Los habitantes de la cooperativa Proletario Sin Tierra en el Guasmo Sur de Guayaquil están asustados luego de que se escucharan varios disparos mientras dormían la madrugada del martes. Estábamos acostados, nos hemos recordado a los disparos y gritos que se escuchaban. Lógico que esto es intranquilidad que da, pues en el sector usted sabe que pasa una cosa de eso, que disparen, maten a una persona. Según la policía, la víctima, quien vivía en el sector, estaba dando vueltas en su motocicleta cuando fue interceptada por dos sujetos armados. Y recibió alrededor de seis impactos de bala en el área del tórax. Ciudadano que tiene 44 años de edad y según las versiones que tenemos, él únicamente se encontraba circulando de su domicilio a realizar unas visitas y en esos momentos de sorprendido por los antisociales. Esteban Pesantes, jefe de muertes violentas de Guayaquil, Durán y San Borondón, menciona que solo en lo que va de junio ya han ocurrido 13 crímenes, pese a la emergencia sanitaria, una cifra preocupante, teniendo en cuenta que en el mismo periodo, en el 2019, se registraron apenas cinco asesinatos, por lo que la policía trabaja arduamente para identificar a los autores. En este 2020, las zonas con mayor incidencia de este delito son el Distrito Sur, donde se han reportado 32 muertes. Le sigue Durán con 26 crímenes y Esteros con 23. Esta semana en el Guasmo, en la cooperativa Nueva Ideal, una mujer de 26 años fue baleada mientras pagaba un arriendo. La víctima registra detenciones por tenencia de arma de fuego, municiones y material explosivo. En el mismo sector, en la cooperativa Miramar, un joven de 24 años recibió un disparo en la cabeza, tenía antecedentes por robo, ambos asesinatos bajo la modalidad de sicariato. Son bandas, son organizaciones que se encuentran peleando por sus respectivos territorios. Por estos casos, hasta el momento, no hay detenidos.